...en un 20% nada importante, lo que sí es el descenso hasta los 11 grados durante la noche. Hay que protegernos muy bien durante esta jornada y también el fin de semana arranca y tenemos temperaturas de 6 grados a 8 como mínimas desde tempranito. Esto con un cielo despejado alcanzando máximas de 23 a 24 grados. El día domingo ya vemos un cambio ligero, 20% de probabilidad de lluvia, pero sigue con esta tendencia fría y aumentando ya las temperaturas conforme este frente a frío va avanzando a través del territorio mexicano. Recuerda tomar en cuenta recomendaciones, abrigarse muy bien, sobre todo poner atención especial a los adultos mayores, a los pequeños se recomienda también estas tres capas de ropa al salir de casa y esto en gran parte del territorio también porque en Atizapantla, en Nepantla, en Naucalpan tenemos de 11 a 18 grados. Recordándole que depende de la altura donde refresca mucho más, estaremos viendo esto en el Valle de México. Querétaro 7 con 19 grados, lluvia presente también en Morelia 13 con 19, Cuernavaca de 14 a 20 grados, también precipitaciones presentes. En Puebla 10 con 15, ya refresca rápidamente y también con chubascos de manera ocasional en un 40%. Se descartan viernes y sábado, vemos cómo se mantiene ya soleado y también con temperaturas en descenso de hasta 7 grados durante el fin de semana hay que protegernos, Guadalajara. 13 con 24 grados, las temperaturas un poco más altas, también un chubasco ocasional. Esto por la mañana ya se va descartando conforme va pasando la jornada, incluso durante el fin de semana se descarta por completo y las temperaturas siguen alcanzando los 27 grados. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna creciente hasta el día lunes 27 de noviembre, dándole la bienvenida a una luna llena. Que siga teniendo excelente jueves, es un gusto estar con ustedes y que deseen mucho más aquí en Telediario.